Carrito, carrito Carrito sandwichuero Camuflash Vale Otro pantalón Papá no va a bajar 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 Es de Rápidamente De nadie De nadie De nadie Déjalo Es de nadie No pegue Chingatela Chingatela Jale las trenzas Irvan Me voy a tirar Pantalón Muchas gracias Alicia Gracias Gracias Ese no lo trae a Jeremy Ese no lo trae a Jeremy Ese no lo trae a Jeremy Ah Jeremy trae el de la América A ver A ver enséñame la bolsa Jeremy La de la América La de la América Déjame tocarla a Jeremy No, no, no Te sacas Mañana quiero que me... Mira De niño bizcocho De burgundy De burgundy De burgundy De burgundy Tú Randy Siéntate Ya no vas a crecer Ya te lo digo Te dinamaste lo digo Hehehe Nadie Tampoco Lo le pusieron Deliban Chuy Para ilban De no sé quién ¿Qué suele nombre? No Para ilban Para ilban Y este no Quiero que se ve Tres 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 Es un espejo Se le ve su cara Al Marquito Y al Jeremy De monkey Hasta las orejillas Hasta las orejillas De tu lado Es espejo Es espejo Es espejo Quien lo ve Es espejo ¿Quién te lo valió amigo? ¿Quién te lo valió amigo? De compadre De ella Ah Ah Muchas gracias ¿Si se parece Randy? De hecho especial Si se parece a su papá Si se parece a mi Quítala del frío El gemelo, compadre, gemelo Si hombre tampoco No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 ¿Están listos? Si Yo no sabía No Es de Jeremy 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 Gle ¡Ahhh! Que solito lo pasa a todos tus cuentes en la bolsa la puedo buscar Él trajo su regalo a favor Su mamá le dice ¿De dónde sacaste esa bolsa? Yo también voy a usar Javier Ya llegó Javiercito también Mira como ya tiene su pelo Pásate Javier, pásate Mira, agárralo, agárralo No te quedes con las ganas, agárraselo No Hey, hazme a favor Buenas de a todos las ganas Buenas de a todos los gafas 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 ¿Qué pasas? Ayy, como pides Sírvete Ahorita te sirvo, espérame ¿Qué pasa, Cheli? Mi compadre está... Niño y la niña pelona. ¿Cómo que? Sí, sí. La niña pelona es bien. ¡Mira! ¡Mira, Irmán! Lo que le gustó. ¿Le sirve de comer? Ahorita yo recojo aquí, tú vas a regresar. ¡Siéndense! ¡Mira, Chiquito! ¡Cómo está! ¡Que muy lindo! ¡Más largo y yo! ¡Más enrolladito! ¡Pásense! ¡Pásate, Javier! ¡Pásate! Irmán! Irmán! ¡Mire cómo agarró su vida! Es que es de tu bebé el encantado para que lo llevamos aquí. ¿Así vas a estar aquí con la iglesia? Sí. Siempre se lo íbamos a dar y nunca se lo íbamos a dar. ¡Yo soy apresado! ¡Ya! 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 ¡Pues! 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 ¡Ya era para él! ¡Ya era para él! ¡Ya era para él! ¡Yo soy un cabrón! ¡Como está! ¡Bien! 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 ¡Dale! ¡Ya vamos! Javier, ¿dónde andaba Javier?